Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. En esta ocasión vamos a hablar un poco más de una de las formaciones vegetales de gran importancia para la naturaleza, los pastizales. En términos de biodiversidad, los pastizales son de gran importancia, ya que albergan especies endémicas, especies amenazadas y también plantas que podrían tener muchas propiedades medicinales. En su monótono discurrir, los pastizales se encuentran quebrados por algunas islas de montes. Incluso en las zonas bajas se encuentran compuestas por palmares de carándal. Favorecidas por el clima subtropical, esta zona alberga una gran variedad de plantas herbáceas. En cuanto a la fauna, albergan especies que son muy propias de este tipo de vegetación, casi exclusivamente de ellas, como por ejemplo los raros y poco conocidos pichiciegos. Además, en las zonas más húmedas, en la zona de los palmares, podemos encontrar a los casi extintos aguaraguazú, y en la zona de los esteros, incluso a los majestuosos ciervos de pantano. En este momento estamos en una zona de Espartillares, también conocida como Ñandú Guazurupá, justamente porque es una zona donde anidan los Ñandúes. Espartillares, también conocida como Ñandúes. muchas especies de aves únicas y dependientes de estos pastizales para su supervivencia, incluso aves migratorias, que utilizan este hábitat para cumplir algún ciclo biológico. Entre las principales amenazas que tiene la conservación de estos campos es el manejo inapropiado que conduce al sobrepastoreo, amenazando así casi exclusivamente a las especies residentes de estos pastizales. La pérdida de estos hábitats no solamente afecta a los animales, sino también a los seres humanos, ya que cumplen innumerables servicios ambientales. Entre ellas es un buen regulador de la erosión de los suelos, evitando así grandes inundaciones. Por eso su protección es fundamental a nivel global. Espero que hayan disfrutado de este especial y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Podés encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.